Dios los bendiga, Zion baby y el lenox, con los que andan abusando, hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura, se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura, a la locura, abusando, hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura, se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura, Team Caraudio, Pachira. Mami, mamacita, nena, señorita, y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, partido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita, y me has hecho bandida, donde te has metido, donde estás escondida, te estaré esperando que te desnidas, no sé que malice que ahora estás prohibida. Mami, mamacita, nena, señorita, y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, partido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura, 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 a la locura. Team Caraudio, Pachira. Mami, mamacita, nena, señorita, y ahora yo te vuelvo a ti por ahí, partido en la ciudad pensando en ti. Mami, mamacita, nena, señorita, hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura, a la locura. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura, 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 a la locura. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura, a la locura, a la locura, a la locura, a la locura. Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura, a la locura, a la locura, a la locura, a la locura. Gracias.